Rayleigh Barba, esta que no cabe de la alegría. ¿Por qué? El famoso cantautor, quien en el pasado enfrentó una grave crisis por adicciones, ahora parece estar viviendo en plenitud y equilibrio, con su nueva música y un dueto que acaba de grabar con su hijo Jerónimo, el hijo que tuvo con Ana Bárbara. ¿Ves a tu hijo Jerónimo convirtiéndose en un gran artista como lo eres tú y como lo es Ana Bárbara? Ojalá se dedicara a la música, estudiara muy bien un instrumento, pero ahorita tiene ocho años y es tan niño y le gusta tanto su infancia que hay que dejarlo que se descubra, que juegue, canica, trombo, pelota, béisbol. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.